Liz, y te mandamos un abrazo muy grande, debutaste como una reina. ¿Estabas nerviosa hoy cuando viste que uno está por empezar un proyecto nuevo? ¿Viste como que la panza te hace así como cosquillas o te sentiste segura? No, estaba súper contenta, pero le decía a los chicos que sentía... No tenía nervios, no me he dado cuenta, pero sentía una presión en el pecho como si fuera que me estaban por explotar las prótesis. Me estaban por explotar los mouse. Yo digo, en cualquier momento me explotan, pero era una sensación como de ahogo. Y no sé si... Tengo una coach, mi amor. Ajá, muy bien. Clarísimo. Está muy bien. Ah, y la coach que me enseñó que me hace clases de teatro, todo, para poder jugar, para divertirme, para relajar, que me dijo, respira, respira, porque todo eso es lo que contengo, ¿viste? Que estás así, yo siendo parejo la... Quien me maquilla que cuando me va a maquillar la boca no hace... Para no moverse, claro. Entonces aguanta la respiración y yo también. Y dijo, todo eso es lo que te hace doler el pecho. Así que feliz, contenta y gracias por el apoyo a todos. Y cómo notaste a los participantes, porque ellos también debutaron, ¿no? Porque es la primera vez que los televidentes tienen la posibilidad de verte, de empezar a conocer un poco la mecánica de los juegos. Y los de hoy, ¿cómo los notaste? Muy bien. Estaban todos dispuestos a jugar, saltaron. Saltaron de antes porque yo estaba atrás, esperando para salir, y ya los escuchaba gritar, cantar con Javi, que los arenga, y empiezan a cantar canciones y a bailar. Así que predispuestos a todo. A la señora japonesa que se le rompe una costilla cuando la levanté. Sí, eso te iba a decir, que hiciste UPA. Lisi también, hiciste a uno UPA, lo pusiste. Estabas totalmente relajada, digamos. Relajada, sí. Disfrutando, disfrutando y aprovechando todo lo que se me fue dando en la vida. Traté de agarrarlo y de amortizarlo lo mejor posible y jugar y disfrutar. Porque, ¿qué me puede pasar? Nada malo me puede pasar, tan contenida y todo. Y, bueno, de eso se trata, de llevar alegría a la gente. Yo estaba, antes estaba en el camarín mientras me estaban terminando de arreglar y todo. Va, mientras me estaban haciendo a nueva, porque no sabés cuándo llego. Y veía a los... A todos nos restauran, Lisi, debo decirte. A todas las paquilladoras. Vos sos divina. Nuestras paquilladoras son hermosas. Ah, viste, sí. Pero, Lisi, ¿sabés qué es lo tuyo, además de que sos una genia conduciendo? Es que sos vos. Y eso es lo que de verdad la gente compra y quiere. Esa sos vos, así como te mostrás, como te reís, como reaccionás. Y eso es lo mejor que le podemos dar, la verdad, ¿no? Eso es lo que más alegría me da. Porque, Pilar, o sea, cada persona que me encuentro, que yo digo, ay, no sé qué voy a hacer esto, no sé qué voy a hacer esto, me dice, sé vos, jugá, disfrutá. Después vamos arreglando, achicando. Lo mismo la gente acá de la producción me decían, vos disfrutá y divertite. Después vamos a ir acomodando poco a poco. Porque la gente va a prender la tele y va a decir, esta no es la Lisi que yo conozco. Tal cual. No le va a gustar. Entonces, después, quién sabe dónde termino. Pero por ahora empezamos a ser feliz. Lisi, después del primer programa, imagino que ya debes tener preparado un súper, hiper recontra almuerzo. Hay que brindar y demás. Hay que relajarse. Ay, ojalá. No sabés la cantidad de flores que me mandaron. Muy bien. Era de verdad o no era para mí. Ah, sí, era para mí. Mañana te vamos a ver tempranito. Antes del noti de la gente, entonces. Bueno, perfecto. Vamos a jugar con vos desde acá. Ay, sí, por favor, por favor. Disfrutá. Todos los días, chicos, todos los días. Esto tiene que ser ya algo para todos los días, que lo agenden. Once y media. Once y media de la mañana. Los esperamos con el precio justo. A divertirnos, a disfrutar, a llevarle alegría a la gente. Y además de los que vienen acá, pueden participar y llevarse premios, plata y de la casa también. Abrazo, Lizy. Feliz de que nos acompañes. Que sea un gran éxito. Empezó hermosísimo y va a seguir así.